Bueno amigos, empezando la reunión, bueno, primero que todo vamos a desayunar, pues fíjense aquí está Beta Pedro, Eric, Elvick de Maracaibo, los tres maracuchos, Castelli, el amigo Ernesto Pierola y su esposa con su pequeña niña de cinco meses, imagínense cómo ha llegado la fiebre, qué bonito, y el amigo Cordero que nos está ayudando aquí en los traslados junto con Castelli, estamos esperando a Juan Carlos, y bueno, saluda a todos esos panas, así empieza la reunión nacional de gente de Beta Venezuela, la primera, donde viene gente de todas partes, de Aragua, de Cumaná, de Escarabobo, Valencia, Maracay, todas esas zonas, pues, y bueno, vamos primero a comer porque ya yo estoy desmayado, nos vemos cuando lleguemos dentro de un ratito al parque, pues. Bueno, llegando al parque, y aquí descargando las cosas para la reunión, el amigo Periado Pierola y Ernesto, peruano, con su esposa y su linda niña, y bueno, esperando, sacando un poco de peces que trajeron en maletas, fíjense, vamos a ver, esos son los peces, pura caleta. Aquí vienen los míos, ¿verdad? ¿Dónde están allá? ¿Dónde? Por otro lado. Aquí. ¿Aquí pueden meter refresco? A ver, los que vimos esta mañana, y bueno, vamos a ir caminando ahora, el tiempo está un poco nublado y muy buen el tiempo, aunque está medio lloviznándonos un poquitico ahí, vamos a seguir adelante con la reunión, pues, a ver quienes han llegado allá a las albas, donde pautamos dicha reunión. Bueno, amigos, ya llegando a la reunión, aquí están varios de los panas, hay bastante gente, fíjense, ya llegó gente de Maracay, los estoy viendo, gente de Aragua, gente de Caracas, gente de San Antonio. Ay, estoy un poquito cansado de caminar. Este, bueno, un saludito ahí, Emiliano. Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano. Aquí, Michel, el señor Emiliano también. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bienvenido, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, matrimonio? ¿Qué pasó, matrimonio? Eh, vale. Y bueno, vemos cómo está todo el mundo aquí, saludando a Ramón, que no se vino sexy hoy. ¡Ah! El chino de Pumaná. Nada más y nada menos con su esposa. Y bueno, vamos a empezar a comunicarnos aquí, a hablar. Ya llegaron la gente con sus peces. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué ven están aquí? ¿Eh? Están concentraditos, ¿eh? Llegaron los empresarios maracuchos, ¿vale? Aquí Martín, chao. Bienvenido, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué peces trajeron aquí. ¿Eh? ¿Qué peces, hermano? Franklin. A ver qué hay aquí. ¿Cómo te lo regalaron? un regalo para dolor malo? Um. Ahorita empezamos con la rifa y todo el rollo, ¿no? Vamos a empezar a saludar por lo mero. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién mero está por aquí? El pana vieja Bueno y continuamos aquí El pana spin De que sonar es tu De Varga, hay gente de todos lados ¿Y tu nombre? Hay gente de todos lados Por ahí el pana Bueno aquí otro pana más Maracay Ah por aquí está un pana de Maracay también Vamos a ver Ahí está un pana de Maracay Para que se puedan de acuerdo Dos de mis amigos también Adrián Que me curó el estómago con unas botellitas Que venden aquí Que agarró bastante peso Las botellitas naturales Y bueno sigamos hablando aquí con la gente A ver quién Quién más Este Nos habla un poco sobre sus peces Carlos Carlos Baj El chino El popular chino Este ¿Qué tienes para el año 2014 de peces? Pues de vetas nuevos ¿Qué hay por ahí? Hay fancy Hay H&M Hay al mayor Al de tal Bueno para Ya para principios del año que viene Para A mediados de enero Febrero Tengo En H&M Muy bueno Vamos a ver por aquí algo de aquí Bueno esperemos que Que para nada Siempre nos ha dado sorpresa Pues el chino es de los maestros De los mejores de De Cumaná De esos que Que cuando nadie creía en los vetas Él seguía Criando y criando Y siempre estuvo Enviando vetas A todas partes de Venezuela El pano Martín Chavo Administrador de mi grupo de ventas Del grupo Gente de Veta Venezuela Y bueno Está haciendo el foro ¿Para cuándo está el foro Martín? Esperemos de terminar todo Este mismo mes Y en enero Arrancamos con todo Como debería ser Nuestros cánones Ahora con nuestras cuatro posiciones al año Vienen cosas muy buenas Para la gente de Veta Venezuela Y seguimos trabajando Para Cerca a día Buenísimo Y aquí bueno La hija de Ramón Que no le gusta Salir en video Y a la esposa Que gracias a ella Bueno Que lo impulsa Y no le reclama Porque tiene toda la casa Llena de peces Pues Otros panas más ¿Cuál es tu nombre? Nelson Bustamante ¿De dónde? Ah El pana Nelson Bustamante Ajá Yo lo vi en el otro video Y por aquí Tu nombre y ciudad Luis Espadrón Charayave Estamos mirando ¿Y por allá el pana? ¿Nombre y ciudad? De Pequena Del Junquito Del Junquito Y bueno Vi a ir al hombre De las cepas Y no trajo hoy ni uno Me dejó embarcado Y el hombre Se está llando Unos cíclidos Ajá Hasta Cacho Nos está pegando Con los cíclidos Bueno Vamos a esperar Que se enfiebre otra vez Con los vetas Este Vamos a ver Por allá Hay mucha gente reunida La esposa del amigo También aquí Con su bebé Su hija Y por ahí también Está su hijo Aquí un señor Hay mucha gente Que no conozco De verdad Pero bueno Están aquí El señor es veterinario ¿De qué ciudad? De Acarigua Acarigua Este Nos vino a visitar Y aquí el pana ¿De dónde eres tú? No, yo soy de aquí de Caracas ¿Cuál es tu nombre? Christian Yo soy amigo de Emiliano Seguramente Ah, bueno Emiliano trajo su comitivo Su comitivo Claro Y como siempre El panita Es mi mano derecha En la parte de Valencia Aquí hay una franela Que se encaletó El pana Franklin Y bueno Saludos Dime Y bueno Vamos a ver a la niña También es veterinario A ver ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres tú? De Caracas Caracas Buenísimo Y bueno Aquí compartiendo Aquí está otra vez Las amigas Y Tu nombre Y tu nombre Anagil Anagil Y Daniela ¿De dónde? De Caracas De aquí De Caracas Vea aquí el pana espino Otra vez Este Con Esto es un pez Fancy Fancy De la cría Del amigo Pedro ¿Verdad? Pedro Betas Maracaibo Que viene conmigo Ese es mi escolta Para todos lados Siempre lo busco Para que me acompañe Vamos a ver Y bueno ¿Cuál es tu nombre Pano? De su lado ¿De qué ciudad O de qué parte? ¿Y el tuyo? Yo que busqué ahí ¿Nombre? ¿De dónde eres tú? De Caracas De Caracas Aquí con su mamá Y por allá El panita Dos panitas aquí Pequeñitos Y bueno Fabricio ¿Dónde está Fabricio? ¿Está acá? Aquí está el pana Fabricio Este es uno de los más Enfiebrados de Vargas Vino ¿Con quién viniste? Con mi mamá ¿Dónde está? Allá Aquí está la mamá Es una señora Que bueno Está interesada En proponernos algo A ver si Vamos a esperar Que más adelante Nos sentemos Y hablemos A ver qué sorpresa Nos trae por ahí A ver si La asociación se Aquí está ¿Quién le va a saludar? ¿A tu novia? ¿Novia a quién? Y bueno Saludo a todos los panas Aurelio De Maracaibo Que estuvo pendiente Con la llegada Pana Aurelio Me dijo que bueno Que quería que los saludara Está La familia Magno Agni Alessandro Y la mamá Que va a tener un bebé Muy pronto De Gispero de Zulia Cristina Y el amo Que no ha llegado No sé si vendrá Creo que no Y aquí el vicepresidente Castelli Vicepresidente Ramón Díaz Y Castelli Vamos a ver Qué están hablando Aquí Este Ramón Qué viene de nuevo Por ahí Este Él es siempre El portavoz Es el que El que Tira las primeras noticias Pues a mí no me deja Me regaña Y aquí Castelli Qué viene de nuevo Por ahí Bueno Lo que ya siempre En otros videos Ya le hemos explicado La asociación Es un hecho Estamos Enquiriendo unos detalles Para que Para que se lleve a cabo Lo del registro Este Y bueno Y aunado a eso Viene mucho Por ahí Me dijeron Que vienen exposiciones Entre las cuales Está la de Maracaibo Que ya está casi lista Me faltan unos detallitos Vienen exposiciones Una de las razones De esta reunión Aquí en esta reunión Se va a hablar De eso Quiénes son Las personas encargadas De allá de Maracaibo Que hay varios asistentes Varios visitantes Que vinieron de Maracaibo Este Y me van a dar La información De quiénes son Los organizadores De Maracaibo ¿Verdad? Este Para darle Play a la A la exposición De Maracaibo Buenísimo Este Y bueno Vamos a esperar Castelli Que hay de nuevo Vienen exportaciones Ya creo que Vas a empezar A criar aquí mismo Me hablaste de tu papá Ya se está criando Sí claro Ya tenemos algo aquí Ya está la sangre Y lo que viene Bueno ahora es nacional Con sangre de afuera Buenísimo Me gusta más Vendrá siempre Porque granobor un poco Pero pocas cantidades Ya no las cantidades Que estamos habitualmente Traeros Porque prácticamente Es un poquito difícil Sí Está difícil la cosa Este Veamos por aquí Aquí más Aquí los panas Aquí los panas Están mintiendo de nuevo Tenías que regalar unos muñequitos Sí Y no he visto No he visto Moñequitos Y bueno Aquí nos vamos a tomar Una fotito Vamos a esperar Y ahorita sigo grabando Bueno Dorma Mente la barriga Buenos días O buenas tardes Muchas gracias Por la asistencia Verdad Las personas Que vinieron de lejos Gente de Maracaibo De Cumaná Muchas gracias Por estar aquí La gente que vino De Valencia De Acaigua Maracay Maracay Varga Arquipipeto Sabaneta Agua Azul Muchas gracias Con el gaitero Muchas gracias Por aceptar la invitación Y bueno Bienvenidos Este Como ya saben Este Somos una asociación Prácticamente Este Que nos encargamos De De criar betas Un hobby Muy bonito Que Tenemos Niñito Que es la generación Del relevo Y de la cual Me siento muy orgulloso Porque Me han enseñado Unos peces Que están increíbles Este Ante todo Pido disculpas A las personas De Maracaibo Al amigo Pedro Que tuvo que esperar A mí En un terminal Al amigo Ramón Y al amigo Chino Camikaze Le digo yo Carlos Báez Que me faltó Un poco Terminar de Finalizar la logística Gracias al amigo Héctor Esteve Fue a buscarla Y pido disculpas Le pido disculpas Le pido disculpas Públicamente ¿Verdad? Porque Fue un error De cálculo Pero Ya lo tenemos Como ¿Qué locura? Ya lo tenemos Como Como una Como una experiencia Para futuras reuniones Para futuras exposiciones Entonces De verdad Mil disculpas Para esas personas Estamos aquí Reunidos Con una finalidad Que sea una reunión Fraterna De conocernos Todo a nivel nacional ¿Verdad? Y de ver Siempre es el futuro Aquí de esta reunión Va a salir Las exposiciones Que le adelanto Que son Maracaibo ¿Verdad? Febrero Puerto Urgaz Humanas Y finalmente En noviembre La de Caracas Quisiera aprovechar Que están los amigos De Maracaibo Aquí Para que Me digan ¿Quiénes son Los que van a estar? Al preteo De la organización De la exposición De Maracaibo Y de la cual Aprovecho Para que Para invitarlos A todos Para esa exposición Las personas Que puedan ir Allá serán Bienvenidas Recibidas Porque somos Una familia Somos la familia Gente de Veta Venezuela ¿Cuántos vete tenés tú? No me acuerdo Muchas gracias Por su asistencia Como en 3 mil Y bueno Un aplauso a Ramón Díaz Este Uno de los Los que impulsa Más en Venezuela El hobby Quien dio Quien dio la idea Él dio la idea De hacer una asociación Este Y bueno Gracias a él Uno sigue adelante ¿No? Porque si Si uno no se apoya En otras personas Uno solo no lo puede hacer Y bueno Los invitamos A las exposiciones Eso por el grupo Del Facebook Se les va a invitar A todos En los videos También Y bueno Estén pendientes Y a ver Quien me ha enviado Un almuercito Ahorita Porque ya me dio hambre Y bueno Ramón Las últimas palabras La asociación Algo ahí Bueno si Como ya le estaba comentando A varios de los muchachos Ya la asociación Está en En sus puntos finales Faltan solamente detalles Para que se lleve a cabo El registro De la misma Para las personas Que están interesadas En asociarse ¿Verdad? Una vez Que tengamos registro Tengamos Todos los permisos Permitentes 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 Eso, eso, ese Ya se le va a dar comunicado Por Facebook Si, o sea Esto va a ser algo Estilo IBC Que son Nuestro modelo A seguir Estilo IBC Pero a nivel Suramericano Todos tendrán opción A ser socios A tener acceso A los beneficios Del grupo Y ese tipo de cosas ¿Verdad? Si, si Entonces bueno Los beneficios Seguimos a cortar aquí Y bueno Seguimos grabando ahorita Se lo estará Se lo estará Vamos a saber Por Facebook A personas que estén interesadas ¿Verdad? Este Siempre siguiéndonos Por Facebook Por el Twitter ArrobaGenteBetaVenis ¿Verdad? Y bueno Estamos a la orden Cualquier cosa Mi número Hace poco Lo publiqué Por Facebook ¿Y el Instagram? De la manera es 0414-207-105 Cualquier pregunta Cualquier novedad Cualquier información Que necesiten saber Bueno Estamos a la orden Bueno Otro aplauso pues Para que no se sienta Que no le pararon Cambio, cambio Cambio Bueno Para salir Yo mismo Para salir Con la Con la dinámica De lo que es La reunión ¿Verdad? El amigo Pedro Meta Maracaibo Aquí presente Vino de Maracaibo Un besito a Michel Pez Y saludos a María la Comadre La esposa de Pedro Trajo un Super Black Hay muchos interesados En este pez Sobrino de Mamba Negra Entonces Lo vamos a subastar El que esté interesado La subasta Arranca el 100 Bolívares Un Super Black Con puja de 20 Me lo dejan en 100 Y yo se lo presta A ustedes A los demás ¿Oyeron? Ok ¿Cómo empezaron? Más adelante Habrán rifas También de otro tipo Que quieran participar Pero por ahora Son la subasta La subasta Es un super black Muchos saben Que cuesta más De eso Pero arranca Con 100 bolívares 120 Poco a poco 120 120 140 140 El amigo aquí 300 El amigo Oscar 320 320 320 3,50 3,50 3,50 Michel 3,60 De 20 en 20 De 20 mínimo 300 500 500 500 500 Erick 520 520 520 Michel Super Black Son pocos en Venezuela Ese tipo de línea pura Pues 520 Michel a la una 520 Michel a las dos Se lo ganó Michel 520 Aplauso Por favor El ganador Está contenta Un beso Beso a todo el mundo Michel Un saludo Mira mira pero suelta el billete Suelta el billete Pero lo que nos dijeron fueron Lo que nos dijeron fue que Esta subasta era fiada Seguimos compartiendo aquí con los panas Y ahora seguimos grabando Está buena la cosa aquí Bueno Continuamos aquí El pana Carlos García Que me acompañó en Maracay Vive en Isla de Toa Este Ya El amigo Por aquí Eduardo El amigo Eduardo Amigo de Martín Chau Este De San Antonio de los Altos Creo Si de San Antonio de los Altos Este Y bueno Me dijeron que usted Cría otro tipo de animales También como son Los reptiles O algo así ¿Verdad? Si Tengo boas Y Estoy con unos ajolotes Tratando de sacarle cría De hecho Ya tengo unas crías Y llevando las aves A grandes Que no es fácil Buenísimo Bueno Como ven Este Los hobbyistas de animales Siempre Siempre estamos en todo Pues Por ejemplo Michel De Maracaibo Que está viviendo aquí en Caracas El cría cobayos Que son los 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 Son una especie Así como de roedores Conejillos Algo así ¿No? Este Aquí Emiliano Emiliano ¿Qué hay de nuevo por ahí? Fíjense Ahí está Eño Eño y Pedro Pedro Eño y ¿Cuál es el otro? Eri 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 Eño y Ramón Mira Ramón Mira el mamá Rugo El de pata Dime Emiliano Si tú me traes una pluma de zapato Que está ahí Te regalo todo No Yo prefiero No Ya sé que me metan preso Ahorita Y bueno Amigo ¿Qué tipo de betas tienes tú ahorita? Puros PK Puros PK Esos son mis favoritos Más fácil de crear Y tú Betas Guatí Miren el es el popular Él embala en forma de corazón Su pece ¿Oíste? Ah buenísimo El chamo de los corazones ¿Qué dice acá? Este es un macho blue Ajá Muy bonito Tiene un poquito de mustar Por lo que se ve Viene de sangre importada este pez ¿Verdad? Por la nar Ya los conozco La amiga ¿Cuál es tu nombre? Amarillis 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 ¿Cuántos peces tienes tú en la actualidad? 50 50 peces ¿Qué tipo? 50 veces beta ¿Cuál es? Buenísimo De todos los criadores de Venezuela Los tengo en acuarios de 8 litros cada uno Buenísimo Es una buena cantidad Yo los tengo en 4 o 5 ¿Qué tipo de betas te gustan? Me gustan los PK Plaka HM PK Buenísimo Los HM PK Plaka que son los cola corta Pero con apertura de 180 grados También me gusta el normal El cola de velo El cola de velo Sí, el clásico Saludos a alguien del grupo A tu familia Voy a saludar a A mi familia Mi familia me dice que estoy loco Porque tengo como 50 o 60 veces Sí, bueno A mí me decían así Dormann está loco Fíjense con esos videos Es loco Dormann Y ahora nos conocen En casi toda Latinoamérica Europa Muchas partes del mundo Y logramos una asociación En la actualidad estoy de presidente Ramón de vicepresidente Bueno, y hay unos a... Ya sé a quién voy a saludar A Kennedy Manzanero Kennedy Manzanero El motorizado del grupo ¿Alguien con motorizado? Sí, se compró una moto Y un Samsung Ese 3 Mini con los betas Y se puede imaginar A lo grande A lo que ha llegado esto Y bueno, Agrián Este... Un saludo aquí ¿A quién vas a saludar? Por ahí Mira, saludos a todos A todos A todos los del grupo de Facebook Hoy la reunión es excelente Bueno, gracias a Dios Todavía continúa Vamos a un parque O algo así De los club gallegos Pedro Pedro es uno de los panas Que ayudó en Cumaná A la... A la... A la... A la expo A la expo Cumaná El pana trajo Artemia ¿Cómo es? Artemia Pre-descapsulada Fíjense Buenísima Esto más o menos ¿Cuántas horas se tarda en eclosionar? 24 horas 24 horas Y sale bastante Porque yo tengo de quilar Que creo, ¿no? Es casi... Es la misma artemia Lo que pasa es que Esta está pre-descapsulada Buenísima O sea... Está procesada ya Procesada significa Que la pasaron por cloro Por cloro y... Y la concha se desgasta Y es más fácil Que el animalito salga Eclosione más rápido Eclosione más rápido Buenísima Y bueno Alguien a quien quieran saludar Por ahí, señora Alguien, no sé Buenísima Este... Y aquí la bebé ¿Qué está? Un besito ahí Para... Para tu tío No, pues Ay, Dios mío Ufa Bueno, esto Feo, otro Pequeño Reportaje del video Y... Y vamos a ver Que hay otros panas Aquí Pana, ¿tu nombre Cómo es que es? Carlos Arnes De Valencia ¿De dónde? De Valencia ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas hay de Valencia Para acá? Dos horas Dos horas Si te vienes en la tarde Con cola, bueno Buenísimo ¿Qué tipo de betas Tienes ahorita En la actualidad O cuántos tienes? Mira, tengo aproximadamente Unos... Diez Diez parejitas Buenísimo Unos veinte betas Más o menos ¿Cuál es tu preferido? Mira, los dos Que sea H&M Placado O H&M Buenísimo El Medialuna Carlos Espín se nos perdió Vamos a ver Bueno, pana Gracias por venir Estamos... Un saludo a la gente De esta venezuela Y bueno Un pana en especial O una amiga No sé ¿A quién para saludar? Eh... A Emiliano ¿A Emiliano? Sí Ah, bueno Perfecto Dale Dale hermano Y bueno Veamos Por aquí Al Chino Uno de los grandes De Cumaná Chino Aquí un saludo Al pana Omar Que no pudo venir Porque fue La mujer ¿No? No lo dejaba Sí, la mujer La comadre Tiene la caballita corta Sí, pobrecito Conchale Y Héctor Esteves Uno del campeón absoluto En Cumaná En la última posición Bueno, un aplauso Para el pana Que se lo merece ¿Qué tipo de betas Es tu preferido? Los pecas Los placas Estamos todos Para Castelli Uno de los primeros Que trajo peces Para acá Importados Metió sangre Buenísima A Venezuela Bueno, a toda Venezuela Gracias Al apoyo De mucha gente Que se interesó En estos animales Veamos Ya el pebre Está repetido Y la esposa Del chino Que es vetera Ella lo apoya Yo pensaba que no Y es otra De las 100% Estaba hablando ahorita De los estantes Y de todo lo que ¿Un saludo a quién? A un familiar A la gente de Venezuela Ok, perfecto Y bueno Este Después seguimos Vamos a ver por aquí Este señor No ha hablado con él El señor ¿Cuál es su nombre? Luis de Vana ¿De dónde es de usted? De Guatire De Guatire ¿Su veta preferido cuál es? El de Jalmundo Venezuela ¡Diqui! Perfecto Ese es difícil de conseguir Pues Este Muchos son Llegan a Superdelta El pana Elby Que casi no ha salido Elby ¿Tu veta preferido cuál es? Mi veta preferido Son los Placá ¿Los Placá? ¿Qué tipo? Black Dragon Los míos son los 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 Pequeñitos Los Super Black Para ver eso Para verlo Buenísimo El Pedro Ahí metiéndose Con los vetas Fuertemente Bueno Después seguimos Grabando Vamos a un club Por ahí Por allá Enio En la Laguna Enio Y quién más Era el otro No me acuerdo Ahí viene Pedro Ah Pedro El pana con su bebecita Pierola Y el otro Uno de los reporteros Hay gente veta de Venezuela Tiene tres reporteros Dormán Cedeño Cordero Y Martín Chau Que está por ahí atrás Con la gorrita Y el bolsito Y Perola Tu veta preferido ¿Cuál es? Veta preferido Me gustan muchas líneas El preferido de todos A mí me gusta El Super Black Placá HM A mí me da mucho la atención Los Monster Y los Fancy El vino de más lejos El vino de Perú Bueno Él vive aquí en Valencia ¿No? Sí ¿Qué parte de Perú Vivías antes? De Lima Lima, Perú Buenísimo Un saludo a tu padre Ojalá que Que bueno Para que conozca a la niña En video Ustedes les dicen Gracias a Dios Estos videos se ven en todos lados Para que el señor los vea Y bueno Un orgullo Debe ser esa niña Para ese señor Pues Que Dios lo bendiga Y Seguimos grabando Más adelante Y a ver ¿Cuándo vas a visitar El criadero? No, buenísimo En cualquier momento caigo Vamos a esperar Las vacaciones O algo así Claro, claro Te comunicas Y vas A la casa Yo voy Y bueno Tomando la foto grupal De Del final de la reunión Bueno Ya se fueron varios Este Y bueno Nos acordamos Ya después que se habían ido Algunos A ver El traje de baño De Mitchell Talla triple X Y bueno Y bueno La esposa de Ramón Bueno Apoyando siempre Cordero También con su cámara Vamos a ver Vamos a tomar Una fotito Aquí rapidito Y aquella Y la tuya Yo ¿Qué está haciendo? Ah Espera Que tome la foto Sí Faltan más fotos Y bueno Por allá viene Héctor Con la esposa Del chino Y Ramón Ramón Unas palabras Finales No Mejor no Sí Ramón En serio Unas palabras Ahí para finalizar De aquí nos vamos A un club ¿Verdad? Sí Bueno Como ya vimos Estamos compartiendo Como hermanos Todo ¿Verdad? Todo 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 el grupo Nacional Que se dio Cita hoy aquí Y de aquí No Para el club De aquí Para el club Y a comer Que tengo hambre Bueno Un aplauso Para ustedes mismos Gente de esta Venezuela Saludos a todos Dormacedeños Con dos de sus reporteros Aquí A mí nadie me graba Nadie me graba Pero bueno Hasta luego Bueno amigos El pana Fabricio Flores Y su hermano ¿Ustedes son de dónde? Ponte aquí Ponte aquí Para los dos juntos De Vargas Los amiguitos Son emprendedores Ellos Bueno Ellos también Están ofreciendo Un producto Por medio de su mamá Pues los menores De ganos Están vendiendo Aquí tenemos Esto que es Hígado de pollo Sí Disecado Disecado Con alguna receta Con unas verduritas Y cosas así Secretas de ellos Pues ¿Y cuánto vale esto? 60 bolívares 60 bolívares Fíjense Ábramelo ahí Porfa Este Full Huele bien Y todo Esto puede durar Bastante ¿Verdad? Sí Fuera de refrigeración Y todo Sí Se ve flojito Pues no es tan duro Ni nada Y la sal La sal La sal La sal Molidita Esta sal marina ¿En cuánto vale esto? Eso vale 15 bolívares 15 bolívares Los niños también Están produciendo Sus propios betas ¿Verdad? Sí ¿De cuánto tiempo Está este red? Esa está de un tiempo De tres meses Tres meses Tres meses Y tiene buen tamaño ¿Cuál es tu método de cría? ¿Qué les das de comer? ¿Cuántas veces al día? A mis crías Le estoy dando ahorita Artemia Que es recomendado Pero Le estuve dando Artemia Y se me estuvieron muriendo Le estoy dando De huevo No A veces Lo que pasa es que Si no le cambiamos el agua Se concentra mucho La salinidad Por la artemia Mientras Todos los días Le echamos artemia Con agua salada Agua salada Y llega un momento En que el agua salada Es más que la dulce Y por eso se puede morir Hay que estarle cambiando Con cuidado Cuando vamos a hacer la artemia ¿Quién sabe más de beta De ustedes dos? Yo Los dos Y bueno ¿A quién van a saludar? Aquí a la novia A la prima Al primo Al familia Al abuelo A los abuelos A los abuelos Hay gente de Venezuela Le doy un saludo por allá Los que no vinieron Porque tuvieron Unos trabajos Si Hay gente trabajando Si Le doy un saludo Buenísimo ¿Y a quién vas a saludar? A nadie A nadie A nadie ahorita Bueno Ya saben Hay gente Niños que Gracias a sus padres Al apoyo de sus padres Están Bueno En un mundo Ocupándose en algo muy sano Que son los peces beta Y bueno Gracias a Dios Hemos captado Muchos jóvenes Que estamos Que no queremos Que caigan en vicios Y cosas así Que sean sanos Que crean en Dios Vayan a la iglesia Estudien Trabajen Y bueno Esto los beta Lo pueden hacer En su propia casita Pedro Un saludo A la comadre Que quiere que la saluden Saludos Saludos A mi esposa Que tiene un maracaibo Y estoy bien Gracias a Dios Compartiendo en familia Con gente De Venezuela Los invitamos A la próxima reunión Buenísimo No falte No falte No falte Elpo de maracaibo Ojalá Ojalá Ya estamos con Nerio Saludos a Nerio Saludos a los amigos Del WhatsApp Pedro ¿Cuáles son los amigos Del WhatsApp? Álvaro Alvaro Fidel De maracaibo De maracaibo Este Vamos a agarrar el teléfono Saca el teléfono Genio Ya va Que nos van a matar Héctor Esteve Este Hermano Ramón Elvi Que es la primera vez Que lo veo aquí Ajá ¿Dónde está Elvi? Elvi 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 Vamos a ver Mi grupo de De WhatsApp Este es el El viejo Teléfono GBB Maracaibo Y bueno Fíjense la fotito Que nos hizo El amigo Víctor García Elvis Pulido Erick Morales Miguel Cadena Jonathan Cordero Acuario Virtual Jonathan Cordero Jorge Linares Ale Zambrano Wilson Ferreira Oscar Vieira Pedro Veta Maracaibo Que está aquí Darguin Ferrer Emiliano Rujano Álvaro Peraza Dorman Cedeño Alexi Barreto Enio, Luis Materano Carlos Corzo, Michel Francisco Castelli, Juan Carlos Porce Gerber Gerber Gerber, que es también de ahí de Isletoa, y bueno saludos a todos los panas, a todos los que nos siguen este, mi reportero, uno de los profesionales de aquí, de la cámara buenísimo, pues, ¿cómo que se llama tu esposa, chamo? Saluda a tu esposa que ya se llama mi esposa Maybi allá que se quedó en la casa que ya vienen por ahí, saludos Maybi y bueno, este ojalá que se sigan enfiobrando estas esposas para que nos ayuden, chos y las novias y todo, hasta luego bueno, ya listo pues este, vamos a explicar ¿cómo es su nombre? Luis Guevara ¿y su hija? Andrea Guevara ¿de dónde es que son ustedes? De Guatire de Guatire, pues, de allá es Ramón, creo sí, sí, perfecto, este él trajo cepas de ¿cómo es que se llama? le dicen corbojos del maní traje grindal esta es de caracoles de manzana este ¿tan buenos esos caracolitos pequeñitos así? sí ¿lo tienen? sí, sí, yo tengo todo y el micro gonzano de la avena fíjense cómo se pega aquí, ahí uno los agarra especialísimo para las crías son, bueno, casi igual que una artemia o algo así tiene su proteína pues son pura proteína buenísimo este, y la explicación de esto aquí lo está criando con con pan integral pan integral sí se puede y de hecho para que le dé color más ajá le doy concha de zanahoria zanahoria y eso lo hidrata ¿no? no, no, ese le da el color inclusive a los peces sí porque qué pasa estos gorgojos ponen unas larvas las larvitas los gusanitos eso es lo que le vamos a dar no le vamos a dar un gorgojo porque se mete en el estómago y se come el pez por dentro aquí están las larvitas por aquí no se ven no se ven muy bien bueno, yo les he enseñado en varios videos por ahí muy fácil de criar ah, mira las larvas ah, mira cómo están ahí las larvas eso se agarra y se le da a los vetas si es muy grande se puede picar y se les echa depende del tamaño los días que tengan van creciendo y la gran para los adultos y las pequeñitas para la exacto buenísimo eso y le tiene el carboeteno que tiene la zanahoria y eso se lo transmite al vetas ¿verdad? el color del vetas el color es por lo menos el rojo te fija bien y te da un color rojo buenísimo bueno, vamos a saludar ahora por aquí otros panas que llegaron hace ratito ¿cuál es tu nombre? Sebastián ¿de dónde? de Caracas ¿y tú? Sebastián de Caracas también ah, bueno concha, me parecen hermanos ¿perdón? en el Facebook soy ahí Tormenta desde la cita de la mañana en gritar buenísimo aquí otro pana ¿cuál es tu nombre? aquí de Elis Torres Pana ¿de dónde? y aquí es Caracas de Caracas llegaron los caraqueños los panas aquí yo me quito esto y te la vendo 400 para el pasaje y bueno aquí el humor caraqueño como siempre la mamá de Fabricio que nos apoya a los niños y bueno las mujeres siempre apoyando a su esposo esposo hasta luego bueno seguimos en en el centro gallego de aquí de Caracas donde este la gente de la hermandad hace su feria navideña todos los años y venden cosas venden comidas típicas de de España turrones super económicos y todo tipo de cosas perdón nos invito Juan Carlos Rodríguez ay no me estoy jugando bueno seguimos compartiendo todos los amigos de gente de Venezuela y en el la hermandad gallega gracias a a Juan Carlos perdón está filmando también y ahora otro de los reporteros y sale es un pelo y bueno aquí los panas compartiendo hablando en familia en la bebé fíjense todo muy tranquilo y bien siempre está hermano mira ¿quién quiere autógrafo? yo yo ¿de quién? me está filmando a mí vos si soy pila vos si soy pila la cabeza me abrigando la escuela bueno amigo estamos con Pedro Suárez que nos va a explicar el grado de salinidad que tiene que tener la artemia para para eclosionar unos consejos básicos lo que me estabas diciendo ahorita más o menos como es bueno el proceso de salinidad tiene que pasarse simplemente en pensar que tiene un acuario de agua salada tú vas a usar esos mismos parámetros de salinidad consisten van de 1022 a 1026 venden un medidor de salinidad en las tiendas ¿1000? 1022 a 1026 1026 es la de sal marcado con un color distinto ¿en qué etapa debe estar la aguja? perfecto y tú la haces en un puente de 5 litros de agua mineral 2 litros y medio 2 litros y medio y la cucharada pero usas la sal marina sal marina sal bruta no de consumo la que venden en grano la que venden en grano ¿tú la usas en grano o la muele? grano piedra déme la sal que tú tienes por ahí rapidito ah bueno se quedó la sal natural sal marina la venden en supermercados y ese tipo de cosas donde se encuentran y bueno ¿tú eres de dónde Margarita? de Cumaná de Cumaná buenísimo estos son de los mejores heteros del mundo pues los de Cumaná de verdad saben mucho y bueno esto fue otra entrevista para los panas para que aprendan otro tipo de artemia de cómo esclosionarla cuál es lo ideal ¿cómo se refuelió? y ¿cómo se refuelió? que